Esta actividad se hace todos los años, hace como 5 años que la venimos haciendo. Siempre es para festejar la primavera y siempre tiene un lema distinto. Este año el lema que nos pareció fundamental fue educación para todos, que todos los niños tengan la misma oportunidad de recibir educación. Nosotros desde el jardín luchamos por eso y bueno, esta convocatoria ha sido un poco lo que representa este lema. ¿Cómo va a ser el recorrido, profesora? Mira, vamos a ir por toda esta parte nueva, vamos a llegar allá a la Plaza de la Militancia, donde nos espera el profesor de Educación Física con una actividad de Educación Física y después volvemos. En realidad lo que buscamos es que los chicos empiecen con el desarrollo motor, con el desarrollo motriz, que empiecen a tener conciencia corporal y a esto que le llamamos experiencia motriz, que puedan hacer diferentes actividades con su cuerpo para que aprendan a desarrollarse motrizmente. ¿Estas actividades son las que ustedes ya realizan en el jardín frecuentemente? Sí, sí, en realidad siempre hacemos este tipo de actividad, lo planteamos como juegos o como circuitos de actividad física, donde ellos pueden desarrollarse la motricidad. Si bien el tiempo de tensión o el tiempo de trabajo es muy corto, siempre la captación es muy grande, entonces a veces podemos hacer planteo una actividad que para nosotros de un minuto, dos minutos, eso se puede realizar por 10, 20 segundos, pero eso después queda en algún lado de su corporalidad y después lo empiecen a desarrollar.